Ahora nos han invitado para que juntos honremos el nombre de Dios Así que adoramos a un solo Dios y yo sé que Él nos está escuchando en esta tarde Seguimos cantando el nombre de Jesucristo Un amor, un sueño, muchas veces tan armada aquí ha pasado Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Y te sigo esperando así, cuando vendrás por mí Un amor, va gritando Un amor, un spot, va buscando Su familia Si le aplauden al rey, apláudale El rey ya viene Y a lo lejos, alguien grita Alguien grita Y yo... Y yo... Y yo he venido A los brazos de tu mamá Vuelve a cantar Vuelve a amar Me sigue esperando Él no te quiere No te vas Mira ese amor Como a caminar Una ser relleno No voy a rezar A mi carita Ayúdanos a que es la fiel Padre hasta la vez Al final Aquí ya seguiremos Esperando Hasta aquí En tu bello Algo de Dios Y a su nombre Ayúdanos a que es la fiel